Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos el día de hoy, me da muchísimo gusto saludar, porque tengo aquí a parte del mariachi Vargas, que nos acompaña aquí en el estudio, y bueno, muchas gracias por acompañarme, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, gracias. Bueno, a ver, primero está Ángel, Víctor y Enrique. Mucho gusto, un placer. A ver, platíquenme, ¿qué va a pasar el día de mañana? Justamente se presenta en este 23 en el María Dolores. Ángel, tú al parecer eres del local del grupo, platícanos de qué se trata este evento del mariachi Vargas. No, pues una gran sorpresa, toda la música de 126 años resumidos en un gran concierto, mañana 23 en el Centro de Convenciones del Hotel María Dolores. Claro, a ver, Víctor, el mariachi Vargas tiene una tradición pues muy extensa, yo creo que no hay persona que no sepa cuál es el mariachi Vargas, platícanos, ¿qué es el mariachi Vargas? Hombre, el mariachi Vargas significa una gran tradición, grupo realmente representativo y que pone en alto la música mexicana, por eso este tour que estamos haciendo mexicano desde la raíz para llevar a todos los rincones del mundo donde se pueda nuestra música mexicana. Claro. Enrique, ¿de dónde ha tocado el mariachi Vargas? Bueno, Vargas ya, por ejemplo, yo tengo 33 años, me ha tocado conocer... Es más grandecito, ¿eh? De ciudad, de edad, dentro de mariachi Vargas, pues me ha tocado estar en Asia, Europa, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, y aparte lo que lo ha hecho el Vargas durante tantos años atrás. Vargas ha ido muchas veces a Asia, pero a mí me ha tocado nada más tres veces ir a Asia. Tres veces, ¿y cómo lo recibe la gente cuando van a otros lugares, Ángel? No, pues imagínate el calor, toda esa gama de emociones que sentimos nosotros al estar con nuestra gente, que es por motivos o circunstancias, ya no pueden regresar a su tierra. O también la gente que admira muchísimo la música de mariachi de otras partes del mundo, pues llevarles nosotros el mariachi Vargas a México, pues es una emoción grandísima, y ellos lo disfrutan muchísimo, se entregan, y nosotros encantados, siempre vamos a todos los escenarios a entregarlos. Claro, yo he visto que en el extranjero el mariachi significa fiesta, aunque para nosotros significa muchas más cosas, para los mexicanos significa melancolía, significa amor, significa de todo. ¿Podemos conocer algo del repertorio que van a estar presentando precisamente en este concierto? Claro que sí, pues mira, como bien lo comentábamos hace rato, se trató de hacer un compilado de lo más representativo de la música mexicana, de la música del mariachi Vargas, por supuesto presentando canciones de José Alfredo Jiménez, canciones de Pedro Infante, canciones de Juan Gabriel, también canciones propias del mariachi Vargas, del que fuese nuestro director general, don Rubén Fuentes de la zona, y todo lo demás que también representa a México no solo de los grandes iconos de la música, sino de la música folclórica de Bernácula. Bernácula, claro. Enrique, ¿algunas canciones que podamos conocer? Tifre, pues el son de la negra, lógicamente. Obviamente, no puede faltar, ¿verdad? Acuarela Potosina, ya sería el como de no tocarla, ¿verdad? Se enoja si no podemos tocar. Se enoja todo San Luis. ¿No nomás tú? No nomás yo. Canciones de Juan Gabriel, las más representativas, más bien las más rancheras de Juan Gabriel, las más rancheras, es un poporí de la más. José Alfredo, pues ella, si nos dejan. Claro, José Alfredo dijo que nunca puede faltar. Sí, por supuesto. Y así varias canciones de varios compositores, de don Rubén Fuentes, La Viquina, Sabes Una Cosa, todo ese tipo de canciones que la gente conoce. Y entonces, como dijo mi compañero, es una recopilación de tantas... Digo, no se puede tocar toda la música de 126 años, ¿verdad? Pero más o menos puede hacer algún extracto de todo lo que se ha hecho. Y que se ha sorpresado los niños. Hay también que se ha sorpresado. Yo estoy molesto, ¿eh? Porque una de las cosas... Yo me dijeron, va a venir el María Chivargas y va a venir... Y yo dije, no, hombre, pues ya van a irse un traje de charro. Ahorita con el calor que está tan bien. Ya sé, pero es algo muy representativo del María Chivargas, que siempre, la verdad, que sus trajes, pues son... Bueno, siempre los que he visto son muy elegantes. Platíquenme, ¿qué van a usar también? Bueno, eso sí lo vamos a dejar a la imaginación. Pero les voy a contar, pues el traje de charro que traemos es un gran sombrero bordado a mano y unos casimires que usan María Chivargas, unos broches de plata, botonaduras de plata, cintos piteados a mano también. Bueno, lo van a disfrutar muchísimo. Decían que tenían hasta hilo de oro ustedes, ¿es cierto o no? No. ¿O son de los mitos de María Chivargas? Bueno, es que hay mucha confusión. Sí hay gente que tiene trajes de hilo de oro, pero realmente es muy delicado. O sea, si el hilo de plata, si no se sabe usar, se mancha, agarra el color original, que es negra, la plata. Si no se sabe cuidar por eso, entonces se ha confundido. Es que es hilo de plata, no es hilo dorado. Hilo dorado. O hilo color plata, que se ve brilloso. Pero sí hay gente que sí los tiene, ¿no? Digo, pero pues es traje. María Chivargas siempre se ha decidido por ser elegantes. No, no, la elegante sí la traemos, es otra cosa. No, pero tenemos trajes muy elegantes. En este caso, como dicen, es un traje de Casimir, muy bonito, que se usa para gala. Porque también hay trajes de gala, trajes campiranos, trajes de día también, pero ahorita tenemos un traje de gala, porque la noche es, como vamos a tocar la noche, es de gala. ¿Cuánto dura más o menos este conciente? Entre dos horas, dos horas, 15, dos horas, 20 más o menos el show. Entonces la gente va a poder ahí corear con ustedes todas las acciones. Las que se sepan. Que nos distinguen como mexicanos. Sí, claro. No, y también venimos presentando nuevos sencillos. Traemos sorpresas porque próximamente está por lanzarse un disco. Entonces también estamos presentando todo este nuevo material. El último sencillo que presentamos es el de... Mexicano desde la red. Mexicano desde la red, exactamente. Y así se llama la gira. Claro, ¿a dónde más van a ir en esta gira? Bueno, ya empezamos desde entrando el año, bendito Dios, México. No podemos empezar en otra parte. Nuestro México, tenemos ya Estados Unidos, hicimos Estados Unidos dos meses. Y ahorita regresamos a México, pero en octubre vamos a... España. A Europa. A Europa. Ya fuimos a Canadá también. Estuvimos por allá. Bueno, es una gira mundial realmente. Y sí, pues estamos amorosos y entregados. Que prácticamente es una extensión del que venimos haciendo desde el festejo del año pasado de 125 años. Y ahora con Canones Larraños. Para no dejar ningún rincón del mundo. Claro, claro. ¿En esta gira van a tener invitados o solo es el María Chivargas? Pues realmente ahorita la gira de nosotros es especialmente de que nada más se vea que es el María Chivargas solista. Se han invitado varios... Lo que se han tenido, ¿no? Sí, sí, sí hemos tenido. Pero ahorita lo que se han invitado son ballets folclóricos. Ok. Que bailen dos, tres cosas del Jarabe Tapatío, el Son de la Negra, para que la gente también... Ahora que estuvimos en Europa el año pasado y en Corea, se llevó un ballet para que la gente... Es lo que llama mucho la atención también. Sí, también llama mucho la atención lo que es un bailar folclórico de acá, de México. Claro. Pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Invítenle a la gente presente para que el día de mañana esté con ustedes. El hijo de Irundio de aquí, la verdad. Claro que sí. ¿De dónde? ¿De dónde ir? ¿De aquí de San Luis Potosí? ¿De qué colonia, hombre? ¿Cómo que hay de aquí, pues sí? No, yo crecí aquí en la satélite, Francisco. En la satélite. Ah, mira. Ahí son... No pueden faltar los de la satélite, entonces. No pueden faltar todas las satélites. No, gracias. La verdad es que contentos. Estamos aquí en mi tierra y los queremos invitar este 23 de junio. Mañana. Es mañana, viernes, en punto de las nubes de la noche, en el centro de convenciones del Hotel María Dolores. Los boletos ya los pueden encontrar en Fica, también los pueden encontrar en el Teatro La Paz y en el Hotel María Dolores. ¿Cuántos compañeros del mariachi? Somos 15. 15. ¿Tú qué tocas? Violín. Arpa. ¿Guitarrón? Se han traído mínimo algo, hombre. Pues... Nos dejan nada más así, nos dejan así. Me han dado una pequeña muestra, pero bueno, yo les agradezco muchísimo que me hagan. Gracias. Ojalá que les vaya muy bien en su concierto. Mañana ahí los estaremos viendo. Seguramente va a ser un espectáculo maravilloso, como siempre, el que da el mariachi Vargas. Y pues, mucha suerte. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos. Por lo pronto, ustedes que en nuestras redes sociales no olviden consultar el Periódico Impreso. Nos vemos y escuchamos en la próxima.